bueno señores ya estamos nuevamente de vuelta por acá por su canal de youtube Nelson Ramírez H muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma amiga o amigo del signo de Leo vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver cómo nos conectamos con tus ancestros con tu mundo espiritual vamos a ver cómo nos conectamos con tu ángel o tu ángel guardián tu ángel custodio vamos a ver amiga y amigo que nos dicen las cartas del tarot cómo se conectan con tus ancestros y con tu mundo espiritual pero antes de comenzar con el horóscopo para los amigos y las amigas del signo de Leo quiero recordarte que si tienes una consulta que si quieres una consulta personalizada simplemente debes escribirme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas vamos a ver Leo qué es lo que te dicen las cartas del tarot la primera carta 3 de espada asociación para delinquir tienes que tener cuidado porque el 3 de espada es una carta de alerta es una carta de no tengas o sea yo te voy a decir algo cuando me sale el 3 de espada yo digo a la persona mira tienes que estar muy alerta no hagas comentarios evita enfrentamientos evita asociaciones evita negocios y evita proyectos en este momento de los cuales no puedas mantener el control el 3 de espada habla el engaño pero vamos a ver este 3 de espada le voy a explicar qué pasa un 3 de espada representa muchos aspectos pero lo más importante son los conflictos los problemas porque el 3 de espada habla de la asociación de 3 personas para hacer daño en lo emocional en lo económico en lo sentimental pero la segunda carta es la que nos va a decir 6 de espada 9 de copa hay una persona amiga y amigo del signo de Leo que te ha estado como desafiando hay una persona que te ha estado que te ha como maldecido como que te maldijo hay una persona que como que tiene rabia como que tiene odio como que siente cierto desprecio hacia ti alguien te maldijo en el vientre de tu madre o maldijo a tu madre alguien quiso separar la relación que había entre tu madre o tu padre alguien intentó atentar contra tu familia eso es lo que representa el 3 de espada y aquí habla los daños generacionales aquí dice que tú vienes desde un daño de generación tú sientes que estás viviendo la misma situación que vivió tu madre es como que se estuviese repitiendo la historia el 3 de espada el 6 de espada el 9 de copa aquí te has convertido en padre y madre te has convertido en padre y madre has tenido siempre que batallar y luchar sola luchar solo para levantar a tu familia a tus seres queridos a veces sientes mucha depresión mucha ansiedad a veces entras como en pánico a veces sientes como que las cosas como que si el mundo se estuviese viniendo encima la carta de la torre la pérdida de la estabilidad y la pérdida de la firmeza mucho cuidado con caída mucho cuidado con golpes mucho cuidado con maltrato aquí hay que tener cuidado con las quemaduras con las cautaduras hay que tener cuidado con los huesos hay que tener cuidado con los triglicéridos con el colesterol con la retención de líquidos aquí nace la artritis aquí habla de tomar antiflamatorios aquí habla de golpes en la rodilla o sea hay que tener cuidado la carta de la torre la pérdida de la estabilidad y la pérdida de la firmeza sentir que las cosas o los proyectos no me están saliendo en este momento hay una limpieza hay una planta que se le dice vejuco hay una planta que se le conoce como vejuco es una planta enredadera que ella es parasitaria ella se va comiendo ella se va montando ella nace ella su proceso es sencillo ella viene un pájaro hace su necesidad sobre la planta sobre el árbol esta semilla que cae sobre el árbol con las heces del animal hace que germine esta planta se comienza a alimentar del árbol y comienza por bordearlo hasta que lo consume y se lo come completamente se alimenta de él y sigue creciendo y agarrando otros espacios esa planta del vejuco la necesitamos usted va a conseguir vejuco la va a va a quitarle un pedazo porque es un poquito fuerte porque las raíces son un poco delgadas vas a agarrar la parte más delgada vas a agarrar el vejuco eso lo venden en las plantas en los centros botánicos y lo vas a limpiar con bastante aguardiente y te vas a bañar con esta planta ¿sabes para qué? para desenredarte para limpiarte para para acabar con cualquier tipo de lastre que lleves en tu vida se llama la planta se llama el vejuco ¿ok? la carta del mundo la iniciación y los nuevos comienzos los nuevos proyectos la carta de la reina de copa la carta del ocho de oro la carta mire que apenas hablamos de la limpieza hazte la limpieza para que tú veas cómo las cosas te van a cambiar haz de basto reina de basto cinco de basto mira el mundo vas a comenzar un proyecto vas a comenzar un negocio hay algo vas a comenzar a estudiar es más aquí dice la empresa o la compañía en la cual usted trabaja o el organismo público para el cual usted trabaja la va a mandar a hacer un curso te va a mandar a estudiar te va a mandar a hacer un proyecto la carta del mundo también dice que vas a comenzar una nueva etapa vas a comenzar nuevamente a hacer ejercicios a trotar a caminar a comer sano la carta del mundo también dice que te quieres desarrollar a nivel espiritual que últimamente sientes una gran energía y muchos deseos de desarrollarte a nivel espiritual siento que muchas personas que te rodean a veces no creen en ti tienes que desarrollar la carta de la reina de copas viene a una celebración por parte familiar por parte de algunos amigos de algunas amigas personas cercanas la carta del 8 de oro y la carta del 5 de oro dicen que tú vas a recibir un reembolso vas a recibir un dinero te van a cancelar una plata vas a ganar y vas a invertir en un negocio que te va a ir extremadamente bien es más tú apenas abras ese negocio tú vas a ver cómo se dispara cómo vas a crecer económicamente de manera espectacular la carta del as de basto la carta de la reina de basto y el 5 de basto aquí habla Leo que usted tiene que ir a visitar a su madre yo sé que tu madre a veces es un poco terca un poco testaruda tiene un carácter bastante fuerte pero tienes que ir a visitarla tienes que ir a verla y a compartir un rato con ella y a veces quiere su espacio y a veces quiere sus cosas tienes que visitarla en las de basto también habla de que tienes que atender a la espiritualidad de tu madre o de tu abuela si está difunta porque aquí habla de la intervención divina aquí habla de que tu madre o tu abuela te protege y te cuida aquí habla de la bendición desde el cielo en las de basto con la reina de basto y el 5 de basto dice hay una persona en tu familia que está en una silla de ruedas esa persona necesita atención necesita la ayuda de su grupo familiar cartas bien bonitas las que han estado saliendo la carta del ermitaño debe salir de la monotonía y comenzar una nueva etapa o una nueva gira aquí habla también la carta del ermitaño que tú tienes escondido tú tienes guardado un secreto tú tienes guardado un secreto y que tú sientes que si tú llegas a decir eso que viviste eso que pasó es como que si fuese una bomba todo se puede venir abajo yo te pregunto Leo qué fue lo que viviste qué fue lo que te pasó qué es lo que sentiste qué vistes que tú sientes que si lo comentas o lo cuentas muchas cosas se pueden venir abajo la carta de la luna con el 4 de basto tú sabes que esta carta es un poco te voy a explicar algo la carta de la luna con el 4 de basto Leo dice que usted pudo haber tenido una relación intimidad con una persona que a la larga era bisexual a ti no te ha pasado amiga y amigo del signo de Leo que has estado compartiendo con una persona que tú piensas que de repente es hombre pero te vas fijando que sus gestos y sus acciones no son normales o tú estás viviendo con una persona que sabes y que sientes que esa persona es bisexual o algo que tiene un comportamiento extraño te pide cosas que a ti te parecen sumamente extraño la carta de la luna con el 4 de basto también dice que hay que estar viendo la casa porque aquí dice que pueden lanzar cosas en el techo o que pueden lanzar cosas en el patio aquí dice que usted tiene que proteger su casa limpiarla aquí habla de que usted tiene que hacer una velación usted tiene que hacer usted mira lo que usted va a hacer usted va a agarrar en la puerta de su casa en la entrada de su casa sin importarle lo que diga la gente usted va a agarrar y va a colocar dos flechas de salida y una flecha de entrada dos flechas de salida usted a la izquierda una flecha de salida en el centro una flecha de entrada y en el lado derecho una flecha de salida ok usted esa flecha la va a dibujar con cascarilla encima de la cascarilla le va a colocar pólvora encima de la pólvora le va a colocar azufre encima de la azufre le va a colocar pimienta negra encima de la pimienta negra le va a colocar un poquito de alcanfor y le vas a exprimir alcanfor y luego le vas a volver a colocar la pólvora usted se va a parar ahí y va a empezar a decir la oración de los cuatro misterios casa santa de Jerusalén que por donde el punto de entrada Cristo entró Cristo entró y el mal salcó y el bien entró pum y la vuelas con lo que tengas en la mano si te estás fumando un tabaco o un cigarro algo con mucho cuidado la enciende y vuela eso para sacar cualquier oscuridad cualquier trampa cualquier problema en tu casa porque hablan los espíritus negativos la oscuridad los duendes los muertos hay que sacar alguna oscuridad que tienes en tu hogar y luego le colocas bastante agua bendita y la van la entrada con colonia 70 y agua florida colonia 70 agua florida y un poquito de jabón azul con eh amonía la carta de la sota de basto tú vas a ver que tienes una hija o un hijo que va a culminar una carrera o que te va a llamar para comenzar a estudiar para comenzar un diferente proceso mira la carta del diablo la carta de la sota de oro tienes una hija tienes un hijo que va a terminar de estudiar y que va a terminar un proceso pero tienes una hija que tienes que cuidarla porque siento que algo malo se está acercando a ella un malo hombre una mala mujer o sea aquí habla que haya una persona mala o negativa que está acercándose a su hija tú tienes que hablar con ella si sientes que la pareja que tiene la está maltratando la está doblegando la está humillando si la está vejando le está diciendo tú estás fea tú no sirve la está traumatizando o si están dando en pasos extraños mucho cuidado con esto leo tienes que verificar tienes que ver la carta del sumo sacerdote la bendición del cielo en la tierra y la carta de la templanza fuiste a verte con una religiosa con un religioso y creaste que te iba a hacer santo que te iba a hacer una ceremonia que te iba a hacer algo espiritual y no lo has hecho también habla la carta de que usted le debe una misa a un santo o tienes que entregar algunas arenas algunas tierras o algunas cenizas que tienes de algún difunto o de alguna difunta la carta del caballo de basto la carta del diez de oro y la carta de las estrellas esta carta habla de que estás un poco preocupado preocupado por la pérdida de un dinero de una plata hay algo que te preocupa Leo 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 tu número de la suerte para hoy es el 86 11 86 11 el 10 de oro trata de guardar dinero porque yo veo que en cualquier momento te va a hacer falta guarda dinero cuidado si tienes alguna deuda no has pagado el arriendo no has pagado algunas cuotas de alguna casa de algún terreno de algún vehículo vamos a estar pendientes de eso el número de la suerte 86 11 vamonos con Virgo azul 2 1 2 2 2 2 3 2 3